Recuérdame A solas yo te cantaré Soñando en regresar Recuérdame Aunque tenga que emigrar Recuérdame Si mi guitarra oyes llorar Ella con su triste canto te acompañará Hasta que en mis brazos estén Recuérdame 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 I've been alive for many, many years And of all those years, the last ten Have been the happiest I can ever imagine And now all I can hope is this river Can grant me my one and only mission To live the singular, natural life Of you All I want is a life with you Recuérdame Recuérdame Aunque tenga que emigrar Recuérdame Si mi guitarra oyes llorar Ella con su triste canto te acompañará Hasta que en mis brazos estén Recuérdame 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 Recuérdame